Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo y bienvenidos a una nueva entrega en mi canal de Tabasco y Vino que lo pueden disfrutar a través de mi pantalla en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Hoy vamos a hablar de vinos, continuamos en Europa, nos movemos un poco más al norte, nos vamos a Tierras Galas porque hoy vamos a hablar de una bodega francesa que es Clermont y vamos a presentar un vino de esta bodega que es un cirac monovarietal 100%. Esta bodega está ubicada, las tierras están ubicadas, son bañadas, por decirlo así por lo que es el río Rodano, en español, que viene, nace en Suiza, desciende, cruza Francia hasta llegar al Mediterráneo y esas tierras, bañadas, repito, por ese majestuoso río, son las que nutren todas las tierras destinadas a esta producción. Antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco de la cepa, de la uva, de lo que es el ciraj que dicho sea, de paso es una uva muy utilizada a nivel mundial para combinarla con Cavernet o con Merlot habitualmente hace un buen cruce, una buena amalgama con cualquiera de esos dinos como para una combinación perfecta. Esta uva tiene la peculiaridad de que posee muchos dueños, por decirlo así, o muchos creadores, o muchos lugares de origen. Según los historiadores, aparentemente nació entre Jordania, Palestina, otros dicen que en tierras persas, en la ciudad de Sirach, no sé si se pronuncia perfectamente, también dicen los italianos, se autoproclaman como dueños de la cepa, o creadores en la zona de Siracusa, en Sicilia, y los franceses definitivamente son los que enarbolan la bandera de ser los originarios, sobre todo en la zona del río Rodano, como ya dijimos al principio. Hablando ya 100% de este producto, que confieso que para mí fue un producto sorpresivo, tal cual, porque lo disfruté en una cena con amigos, lo trajeron, me gustó, me pareció interesante, y luego lo probé y lo he disfrutado con tabaco, lo he disfrutado con diferentes maridajes, y me ha encantado. Primer elemento que me atrajo muchísimo, la simpleza, la elegancia y la transparencia de su etiqueta. Aquí podemos ver una etiqueta sencilla, directa, la bodega Sclermont, el vino Sirach monogaretal, añada 2020. No hay nada más que decir. Y lo corroboro porque primera vez que me topo con una botella que no tiene etiqueta en la parte posterior, no tiene información detallada del producto, no hay nada que agregar, es así como una etiqueta amigable, una presentación entre dos desconocidos, mucho gusto, aquí estoy, pruébame, disfrútame, y aquí está la esencia de este espectacular vino. Vamos a entrar en materia, vamos a la parte visual, ya servido en copa, es un mosto definitivamente, muy rojo, muy intenso, es una intensidad que no permite nada, el paso de la luz, es brillante, es lo que podría decir, es un rojo rubí, rojo picota, como también se denomina en el argot de los expertos en la materia. Entrando ya en lo que es nariz, automáticamente lo acercamos y sentimos, solamente con descorcharlo, con servirlo, dejarlo reposar unos segundos, sentimos presencia marcada de frutas rojas, o sea, frambuesa, moras, hay violetas, hay alguna herbácea, también tenemos grosillas, es decir, todos esos frutos rojos que tienen una intensidad elevada y de paso tienen una tendencia ácida, porque en efecto es un vino seco, es un vino tánico, porque tiene una acidez medianamente elevada, pero agradable, es una acidez que te queda en boca, después incluso con el retrogusto se disminuye un poco, pero en boca sientes como esa caricia, como ese paladar, sumamente agradecido con esa acidez que te elevó la astringencia, inclusive, y te dio como para pensar y decir, oye, quiero seguir probando, quiero seguir disfrutando. También, inclusive, sentimos en aroma algo de canela, de un picante de canela, de ese amargor delicioso de la canela, se puede percibir en nariz, repito, siempre son percepciones individuales de cada persona, ya cuando vas en boca, obviamente, se acentúa la tendencia de la frambuesa, se acentúa la grosella, la violeta, pero en mi apreciación aparece algo de especies, algo de clavos, algo de canela, ahora sí la sientes más en boca, aparte por ser un vino seco, se te resulta fácil apreciarlo, y sí, sí lo perciben, esa mezcolanza ácida, agradable, va a estar en boca, tiene un retrogusto, digamos, prolongado, prolongado, y a la vez que te marca, te determina un terreno que te permite, digamos, aplaudir, oye, está muy agradable esta sensación ácida, pero que en algún momento, en algún momento hay destellos de vainilla, sí, y eso se debe a que cuando este vino, el ciraj, en general, se añejan las barricas de madera, en este caso, no necesariamente absorbe ese ahumado de madera, sino que hay un efecto químico, no sabía describirlo, pero los expertos dicen que se puede generar un sabor como más acuero, como más añejo, y un tanto diferente, repito, a lo que es madera, entonces ese ahumado tiene una diferencia versus lo que es madera con cuero, es un producto perfecto para almuerzos, para cenas, para compartir entre amigos, maridaje, siendo un vino tinto, obviamente la norma dice tradicionalmente, carne, pero en mi opinión va perfecto con queso, con fiambre, con ensaladas, o sea, es un vino poderoso, es un vino vigoroso, es un vino que puede soportar cualquier mezcla, en mi apreciación de sabores, incluso pescados, yo lo disfrutaría con pescados, es un vino muy agradable, fácil de enamorarte, porque el tipo de sabor, esa mezcla de sabores es inmejorable, como los productos franceses que tienen ese detalle, esa tendencia a ensalzar el paladar y resaltar, este vino lo tiene, de las bodegas Clermont, Cirac, Mono Varietal. Si me preguntan de tabaco, como siempre lo hago, por eso les tengo aquí esta referencia, en este caso yo lo recomiendo definitivamente con un tabaco medium y quizás full body, con tendencia entre ambas variables. En este caso me voy con Fratello, que es una marca de la empresa Joya de Nicaragua, que ya después les haré un video con una reseña sobre este producto. ¿Por qué me gusta? Porque en mi paladar, a mucha gente le parece un tabaco muy fuerte, a mí me parece un tabaco medium, rozando la frontera medium to full body, y hace un match perfecto con este vino, hace un match porque se generan notas a chocolate, notas a cacao amargo, y entonces al momento de la fumada, con una copa, lo van a disfrutar muchísimo. Se los recomiendo de verdad en todo momento, me ha encantado, es un vino elegante, un vino y sobre todo amigable, es entre panas, como decimos en Venezuela, entre cuates, como decimos en México. Me ha encantado, me ha encantado, espero que lo disfruten. Clermont es la bodega y ese es un vino Cirac de la añada 2020. Disfrútenlo y nos vemos en una próxima entrega.